Cuando tú viste Cuando tú viste a llegar Bella así como tú No me sembraba posible Que entre tanta gente que tú te acordes de mí Es ha sido como volar Aquí dentro, mi cámara Como en el sueño más dentro de ti Yo te conozco de siempre y te amo de siempre Haz finta de no dejarme Y aunque tú Tiene que terminar Prim o después Esta larga Una historia de amor Ahora es ya tarde, pero pronto Se tú te ne vas Fai Finta que solo por nosotros Pasará El tiempo Pero no Pasará Esta larga Una historia de amor Ahora es ya tarde, pero pronto Si tú te ne vas Si tú te ne vas Es troppo tarde No es pronto Si tú Te ne vas Te ne vas Te ne vas